hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal demuestren su pasión bueno en este vídeo vamos a ver o más bien vamos a tratar a ver si podemos de responder una pregunta que nos es un suscriptor sobre nuestra dirección para el boca me hizo una pregunta que si donde se acopla la suspensión si le podemos poner suspensión a nuestra dirección pues teniendo en cuenta hay varias maneras de colocarla igualmente a lo mejor en un futuro la podemos ir viendo los tipos o las maneras de cómo instalar una suspensión a nuestra dirección de boca pues así vamos a iniciar el vídeo espero que pueda ver el vídeo te recuerdo si no te has suscrito al canal suscríbete es gratis me vas a ayudar te lo agradecer bueno amigos así vamos a empezar así que acompáñenme primeramente vamos a hacer lo que es la curva para nuestra porquilla así que acompáñenme bien Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I ain't right pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's about the key ingredient, it's belief Better see what the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go You can still go I never ran, said I know man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Listo, amigo, ya que tenemos nuestra curva así Vamos a, vamos a dejar que quede parejita La misma distancia así en caso de que requiera limarlo un poco con el en caso de que requiera que le arreglemos un poco con el reguilete pues nada más le vamos desbastando para que vaya embonando bien para que vaya quedando bien pareja la curva bueno la idea era hacer toda la curva completa pero el tubo que agarre ya tenía como que ya lo había rebajado de un lado demasiado y al momento de estarlo girando se partió pero bueno eso es esa parte entonces una vez que lo tenemos así aquí lo podemos soldar de una vez y Y ya está. Bueno amigos, ya tenemos lista aquí nuestra horquilla, me traje de una vez un pequeño amortiguador, la horquilla, nuestra dirección para el gocar, este amortiguador, nosotros lo vamos a colocar, este por ejemplo, este va a ser el chasis, este va a ser conectado aquí, aquí todavía falta hacerle unas adaptaciones, unas placas, unos barrenos para que vayan un tornillo, o ya sea como la queramos poner con un perno, bueno, eso más para adelante lo podemos ver también, este es lo que va a ser nuestro trabajo, la horquilla, obviamente teniendo el amortiguador, no, así va a ir el amortiguador, de este lado, para que haga el trabajo ese, esta como va a ir, esta la vamos a soldar acá, esta la vamos a soldar de esta manera, así, y aquí le vamos a poner un pequeño refuerzo, así, con cualquier placa que tengamos, este es un sobrante que me encontré ahí, la vamos a cortar de manera que nos quede bien adaptado aquí, y lo vamos a soldar aquí para el refuerzo, ok, así que vamos a soldar esto, así vamos a continuar, listo, una vez que la soldamos, vamos a hacer el corte para nuestra placa para poner un refuerzo aquí, esto, así vamos a cortar, y lo vamos a hacer el corte para poner un Bueno amigos, así es como queda La horquilla Soldada a nuestra dirección Ok Así queda Entonces Esta base que le puse aquí Va a ser para nuestro amortiguador Que aquí está Este va a ir sentado aquí Así es como va a quedar Así Les quiero recordar Que esta base Dependiendo el chasis de tu boca Dependiendo como esté Es la posición que le vas a dar Dependiendo el amortiguador Si es más grande Más largo Esa posición también la tienes que tomar en cuenta Y esas son cosas que Uno se da cuenta Hasta el momento que los está haciendo No es que te vayan a decir Hazlo a Tres pulgadas Hazlo a cinco pulgadas Hazlo a diez pulgadas No Eso lo vas a hacer A como tú lo estés haciendo A como se te acomode a ti Ok Como les digo Las medidas Siempre pueden variar Más chico Más grande Pueden variar Bueno amigos Esta es una muestra Que yo les doy Espero que te guste el video Espero que te haya gustado El video Espero que lo hayas mirado Espero que te ayude Que te aporte ideas Que te sea útil Bueno amigos Así finalizo el video Con este trabajo Que acabamos de realizar Así que nos estamos viendo Para el próximo video Adiós Adiós